¡Hola, hola! Soy tu profe Lucita desde la República Dominicana de la Academia de Holandés RD. Siempre a tus horas con una nueva clase de holandés para enseñarte algo nuevo de la gramática, de la cultura holandesa. Yo trabajo con mi corazón. A mí me encanta enseñar y para mí es un placer tenerte también en mis cursos. De verdad, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias por seguirme. Y hoy vamos a tratar los signos de puntuación en holandés. Este se llama de leistekens. De leistekens. Vamos a comenzar. Mira, esto se llama de punt. De punt. De punt. Y seguimos con de coma. Coma. Y de dubbele punt. De dubbele punt. Que cosa, eh? De punt. Coma. Punt. Coma. Y eso se llama de aanhalingstekens. De aanhalingstekens. Y por supuesto. Het vraagteken. Vamos bien. Seguimos con het uitroepteken. Het uitroepteken. Ajá. Ese también es muy interesante. Entre paréntesis, tú dices tusen hakees. Si tú quieres decir algo o escribir una palabra y dices, mira, entre paréntesis, tú dices eso tusen hakees. Pero, cuando quieres poner la primera para abrir, eso es hakees, openen. Eso es abrir y hakees, sluiten. Esa es la segunda. Hakees, openen. Hakees, sluiten. Que interesante, eh? Y tenemos de schuinen streep. En inglés, eso se llama slash. Nosotros utilizamos eso también mucho en holandes. Slash. Pero, por momentos, se llama de schuinen streep. Y tenemos het apestaartje. Colita de mono. Apenstaartje. Y het hekje. Het sterretje. Sterretje. Y tenemos una rayita en el medio. El rayita en el medio se llama het streepje. O het koppelteiken. Y tenemos la rayita que está por abajo. Que se llama en inglés mucho underscore. Nosotros utilizamos esta palabra también, underscore. Pero en holandés sería de understreep. De understreep. O un lag streepje. Una rayita para abajo. Lag streepje. Y por supuesto, tenemos de apostrof. De apostrof. Y mira, yo tengo un video excelente sobre este apostrof. Chequéalo. Tenemos varios vocales que tienen un acento. Ese es un ejemplo común. Pero puede ser otro vocalo también. Ese se llama het accent. Accent. Y tenemos, por supuesto, het treima. Treima. Y yo tengo también un video excelente sobre el uso del diéresis. Chequéalo. Te va a encantar todo. Y también tengo un video sobre los signos de matemática en holandés. Porque son también como signos de puntuación. Pero tienen uso completamente diferente, por supuesto. Entonces chequé este video también. Y espero que te haya gustado este video. Con esos nombres tan difíciles y específicos en holandés. Y si tú quieres aprender más. Por favor, comuníquete conmigo. Porque mi vocación es enseñarte holandés. Y créanme, mis cursos son grandes. Son amplios. Tienen mucho amor. Mucha herramienta. Y por el precio que tiene, está casimente regalado. Porque a mí me encanta lo que yo hago. Entonces cuenta conmigo. Y comuníquete conmigo. Y nos vemos de pronto.